¿Qué es el día de hoy en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Seguridad y la Fuerza Pública que nos acompaña? Venimos realizando un trabajo importante en acompañamiento y presencia en la vereda Tierra Grata y Tierra Morada, ya solicitado por la comunidad y por la Presidenta de la Junta de estas zonas. El día de hoy venimos realizando visitas de establecimientos, visitas a temas de infracciones urbanísticas, verificación de conflictos de convivencia, del cual podemos acudir, atender, respecto a lo que solicita la comunidad. Hemos visitado varios establecimientos en donde se les ha brindado la información necesaria respecto a los requisitos del funcionamiento de sus actividades económicas, el seguimiento y el acompañamiento que realiza la inspección de policía, para que las personas tengan conocimiento de la normatividad vigente y puedan cumplir y puedan dirigirse a las entidades competentes para que les expidan estos requisitos y puedan cumplir con esta norma. También estamos informándole a la comunidad que a partir de la fecha vamos a hacer presencia, vamos a atender todos los casos que requiera en estas veredas, en el acueducto. Vamos a estar pendientes para que se puedan dirigir allá, poderlos atender. Estamos brindando también un teléfono de la inspección de policía para las personas que tengan alguna duda respecto a los trámites de convivencia y establecimientos de actividades económicas y poderlos guiar y poderles informar. Bueno, digamos que inicialmente nos hemos acercado a la Secretaría de Gobierno buscando este apoyo, este acompañamiento de la inspección, porque la misma comunidad nos ha venido manifestando diferentes quejas, diferentes situaciones en temas de convivencia, en temas de seguridad y solamente el hecho de tenerlos acá, pues se está visualizando un poco más la presencia de la policía, de la alcaldía municipal y el acompañamiento que nosotros también hacemos parte de Facatativa. Uno muchas veces se queda en el asunto de que se estaba uno quejando y que la gente lo mira a uno mal, pero todas estas situaciones y el proceso que se está haciendo ahorita con la inspección es lograr y mejorar todas las condiciones de convivencia para que nosotros también tengamos un espacio seguro, un espacio libre de inseguridad, un espacio libre de consumo de drogas, un espacio libre de comentarios y de chismes, porque pues así mismo es como nosotros estamos viviendo acá. El primer mensaje que les doy a los demás líderes comunales es que empecemos a realizar este tipo de campañas, este tipo de campañas son un poco más informativas, un poco más lúdicas y hacemos que la presencia de la autoridad esté en nuestras veredas. Nosotros muchas veces recepcionamos todas las quejas, nos quedamos con las quejas, les damos traslado, pero también es importante hacerle entender a la gente que es necesario tomar las denuncias para que se puedan tomar las decisiones adecuadas y pertinentes respecto a temas de seguridad en la comunidad. Me parece importantísimo, la verdad sí estoy satisfecha con esto. Digamos que me preocupó al principio porque pues por lo mismo el hecho de no tener los documentos en este momento al día y la idea precisamente es tenerlos completos para no tener que cerrar en ningún momento mi forma de trabajo, de ingreso. Pues el mensaje es como que intentemos siempre hacer eso, si uno empieza un proyecto pues la idea es que le salga bien, que salir adelante, entonces tener lo primero es los documentos y lo que sea necesario para poderlo llevar a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!